Yo te quiero verte, sí, sí, yo te quiero verte, ay, 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 yo te quiero verte. Yo te quiero verte, yo te quiero verte, ya, ay, 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 yo te quiero verte. Yo te quiero verte, sí, sí, yo te quiero verte, ay, 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 ay Que mi caballo por tu casa, mi montura por tu espejo, mi cuchillo por tu monta verde, yo te quiero verte, sí, sí, yo te quiero verte, ayayay, yo te quiero verte. Paré vivo sangrando desde el puerto de cabra y si yo fuera monchito y el que no conoce nada, yo te quiero verte, sí, sí, yo te quiero verte, ayayay, yo te quiero verte. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!